A ver, ya me estoy acercando Bueno, ya estoy aquí Solamente tengo que esperarme dos minutos y ahí estoy Ay, a ver, señores, no pasa nada aquí Hay que ustedes continúen con su fiesta No, se me cae el DJ Tengo una persona aquí Ya está muerta Y bueno, hay otro mini corte que le voy a... Y otro mini corte que voy a hacer Esto ya es más falso A ver, chicos Lo dicho, otro mini corte Esto ya es más realista que... Uf, 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 uf Uy, uy Uy, uy, uy A ver, pregunto ¿Cómo realmente quieren que pase por toda esta zona? ¿Sabes? Hasta llegar allá Es que... No tienes lógica Yo empiezo a grabar aquí porque dice que algo me va a matar Y así para que ustedes también vean Ay... Ya estoy en la ciudad Algo me va a matar, sí o sí Dejo que se pase primero Aquí ya tengo el pesadito Espero que se quede FK A ver, eh... Sinceramente No me han... No me han dejado de impas Uy, ya tengo título Déjenme en paz Así estoy bien No, no, ya viene Ya viene Ya viene el pesadito Ahí viene Eso, tú vete Tú vete Mientras se vaya Ya vamos a hacer otro mes Si es que... Es que da... No, por ahí yo no paso Yo... Me voy a pegar esta cosa Adiós Por suerte solo necesitamos Los altavoces laterales Besitos A ver Y... ¿Cómo reyos quieres que pase? Por ahí Carburador Mi casita Ahí está Mi casita Ay, qué bonita Es difícil Pero vamos a ver Muevan Sí Si es que Si es que Si es que Si es que Ok, ya estamos cerca A ver Vamos Pata de tortuga Pero Vamos a velocidad de De caracol Que tortuga Ni que ocho cuartos No No vengas No vengas a matar No No vengan No vengan Solo para fastidiarme De la misión Ok, se va Se va Ok, ok Estos son buenas personas Menos el verde Que tiene la moto De esta voladora Que dice Más malo Más agrio Que el vinagre Ay, miren Que yo he probado El vinagre Que lo probé Una vez Y fue Sin querer Que es que Yo pues Yo quería un poco De agua Y miré Eh, hay una botella Yo pensando Que era agua Me serví Un vaso Entonces Eh, me la tomo Y lo noto bien mal Le digo a mi abuelito Abuelito Eh, porque Porque esta cosa Está bien muy mal Y yo me dice Edwin Que hablas Si está bien recadido Que sabe bien mal El agua Y dice Es que no es agua Es vinagre Ok, como que vinagre Y ya me explicó todo Y me dijo Que eso no era agua Y yo me quedo Un poco más Un poco más Sí, perfecto Vamos a ver Omega ¿Qué crees? Creo que es 100 What the fuck Is wrong with you I'm seeing traces I Am the opening DJ Get the crowd Popping Get the millennials boys With the wuka 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 Go away Go get me Some celebrities For opening night Put them in the VIP lounge If you have to But you will not be DJing My glow stick Oh Now Let me show you What we got Pobrecito palito del neón Malgastado así Oh si Ya por favor nos podrían ir Ah era encima hubo una actualización en el arte En si hay una mancha de sangre sabes Es que ya es el que tendría los ojos cerrados Que gritan Hey no se que Me despierto en un susto sabes El mío ni hice nada Es que ni una barqueta No Si es que se me cae hasta el control De toda la emoción se me cae Que tengo un poco de carga en el control No no te mueras Vive 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 No mueras no mueras no mueras No debes morir aún no Eh Recoge el solomión Vamos a ver Eh Vamos a ver Nos subimos y ahora que Creo que ese había más subido eh No esto es el de antes Ok Dos kilómetros En esta ciudad No se sabe lo que ha pasado En esta ciudad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo A ver Yo no estoy leyendo porque es que estoy construciendo Ya ven que cuando leo Uy va Perdón señora está bien Eh Mira que no hay palabras para decirlo eh Usamente tenía que decirle esa palabra No te me cierres Ok ok Va más o menos Va más o menos Va más o menos Va más o menos No más que eso sí Eh Como que se me resbala sabes Como que cuesta en girar a veces Como que cuesta en girar a veces No señor Esto Justo lo que el doctor ordenó Creo que es Solomón Solomón Creo que es Solomón Hey Hold on Soli I think we see your plane coming in Pee 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 No He can't be passed out Not with all them uppers in his system Get up there and do something Push some buttons Uh oh Jesus Dave There are so many buttons Just press one It's what you do for a living No I'm a DJ Not a fucking pilot Go on You've got this more son Make me proud Ah Que el otro se Wow Ok 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 Korean Ok Ok Yo sí Lo veo Que no se me muero el DJ Tú pero justamente tenía que desmayar Uruh Voy a éste Que tengo que salvar una vida lass でも Acá Se tenía que desmayar una persona Полuntingos comoındaki Cuando nos 웹iska Ya no Si me pasé esto una vida real, eh... no sé qué haría. Pero vamos a ver, todo por mirar el avión. O sea, no inicia. Ok, voy a ir de frente, de frente. Ok, lo veo, lo veo. Es que sí, es que sí, es que... ¡No! Ahí está, le doy la vuelta. Y chico, esta va a ser la última misión de hoy. Ok, le sigo, eh, le sigo. No se puede conocer, así. Ok, eh... No le digo el avión. Ah, ok, está ahí el avión. Ok, no la voy a perder. O lo mejor un poquito, sí. Ok, le sigo viendo, le sigo viendo. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, tranquilos. Tranquilos, que voy para allá, ya, voy para allá. Y dame al piloto un kick, ¿vale? ¡Muyvanse! Ah, el que sea en verde para ellos, sí, pero... ¿No ven que quiero salvar una vida? Ya no me lo ponen, ¿por qué? Vamos a ver, se le joró un montón. Sí, se le joró un montón. Ok, lo sigo viendo. Eh, 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 qué río, si me cierras. Le veo, le veo, le veo. No sé si ven un humo ahí arriba. Ah, que Solomon es el DJ. Me voy a tirar un tipo de vehículo o algo. Uf, 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 uf. Yo sigo de frente, eh, yo sigo de frente. Alá, pero al volver al club... Ok, le veo, le veo. Eh, ¿qué tal lejos se van a ir? Ok, ya están aterri... ¡No! Está dañando la... De este, Trevor. Vamos, dime que aterrizan bien, dime que aterrizan bien. No te choques, no te choques, no te choques, no te choques. Y ya voy para allá. Ok, se va a ir al aeropuerto de Trevor. Dime que ya está. Ya está. Ya está. ¡Eh, Solomon! Y el piloto ahí. Vamos, chicos, voy a hacer otro corte, vamos. Y, chicos, estamos volviendo... Y, chicos, estamos volviendo... Estamos volviendo al Omega. Y yo no le puse el nombre, eh, al club este. Llegamos. ¿Y el otro? Ahí está. Tranquilos, ya... Ya abriremos, ya abriremos, tranquilos. Solamente necesitábamos al DJ. Vamos ahí. Creo que el trofeo, guerrero de bronce. Ay. Pues claro, soy un guerrero. Pero yo hago algo más que bronce. Soy un guerrero de oro. Bueno, seguíme. Debajo a este camino. Ok, chau, espera de los talentos. Los que los caminos están caminos. Eh, eh. Cuidado ahí. ¿Bien de ahí, Twinkle Toast? Just down here. Aquí vamos. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Salomon, chico. Ven aquí. Sí, lo siento que el flay se fue desechado. Él es un poco... ...hózado. Pero va a estar bien. Lo siento que nunca conocí a ti, pero soy un fan de enorme. Un fan de enorme. ¡Me también! ¡Solomon! ¡VK! ¡Actón! Yo, tengo algo serio de ED. Oh, estoy seguro que lo tienes. No, no, no. EDM. EDM. Yo hice un USB de tráque que producí. Esto es Lazlo. ¡Hai 10! ¡Tú lento! ¡Puede! ¡Vamos! ¿Vale? Yo soy DJ también. Yo he gastado muchas fiestas para los niños para ganar más dinero. Porque no puedo ganar mi renta. Porque vivo en una casa. Yo soy un balón. No estoy desesperado. Yo soy un celebrión. La gente me ama. ¡Vamos! ¡Me encanta grandes pretzels como tú, gente! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Lo hemos hecho! ¡La partida! ¡No la partida! ¡No la partida! ¡Aquí está! ¡Haz un buen tiempo! ¡Aquí está! ¡Lo mereces! Y en el desierto, ¡Fuera operacional! ¡Aquí lo que quieras! ¡Toni! ¡Hey, bebé! ¡Esa es una bonita vestida! ¡Esa es una clara de latex! ¡Vamos! ¿Y tú ya tengo la marca de esta en la boca? ¡De la favor! ¡El autor?! ¡Sí, sí, sí! ¡Esperador! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡ pickles! ¡Mega! ¡Ya! Los Santos ha finalmente figured out how to party again. You're going to join me, DJ Laszlo in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. Alright? Please, all of you, give it up for the one, the only, Solomon! This guy. Let me know if you want me to MC. Okay, great. He wants me to beatbox. I'm going to fucking get laid. I'm going to beat down here with the chicks fucking grinding, bro. Molly, bro. Molly! Okay... Okay, I'm going to be sick. Ah, okay... I'm going to beat the bullion. Y muy bien chicos Me despido Y así que bueno Tengo una pregunta Antes de nada De tanta gente que hay aquí Me confundo de donde ir A ver La computadora está acá Voy a ver que última misión hay Bueno Bueno yo creo que les haya gustado el video de hoy Y por tercera vez Así que bueno chicos Me despido Y hasta la próxima Dame esto Dame lo mejor Dame uno Dame uno Ahí estás Ahí estábamos Vamos chicos Vamos chicos Con eso me despido Bueno 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 ¿Qué? Vamos a ver 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 Bro Pero 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 Jopi miren que pueden asear esto Que asco Y bueno chicos Me despido y adios